Bienvenidos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy ya llegó la primavera y el verano a Sam's. ¡Acompáñenme! Empezamos el recorrido con este brincolín que nos tiene Sam's. Lo tienen afuera de la tienda. Ideal para poner en un jardín. ¿Qué tal? Está buenísimo para que todos los niños puedan brincar en estas próximas vacaciones. O incluso los grandes. Está en un precio de $6,499 pesos. Adentro está la caja y ya les daré más información acerca de este brincolín. Pero bueno, quería que lo vieran como se ve ya armado. Y también por acá tenemos estos juegos de jardín. En $3,299 pesos. Trae dos columpios y una resbaladilla. La verdad es que no está tan grande. Y siento que son como para niños chiquitos. Como de primaria baja, kinder. Pero bueno, ya para los niños grandes, 10, 12 años, se me hace ya como un juego que ya no es muy necesario. Claro, a esa edad ya no juegan mucho. Pero bueno, ya entramos a la tienda y encontré este gabinete. Que nos puede servir para guardar cosas de pronto en el cuartito de lavado. No sé, tal vez el cloro. O tal vez también pudiera ser incluso hasta las cosas de Navidad. Que a veces no usamos mucho. Pero queremos algo estético. En algún lugarcito de la casa también se puede poner toallas. Acá ya abrí este gabinete para que puedan ver que adentro tienen repisas. Esas repisas se pueden mover. Miren, acá están las instrucciones. Si tú necesitas a lo mejor un espacio más grande. Bueno, pues le quitas una repisa para que ya te quepa lo que tú necesitas poner. Acá también vienen las medidas de este gabinete. Dice que es de fácil instalación. Que también le puedes poner un seguro para proteger las cosas que tú quieras guardar acá. Y que cada repisa aguanta aproximadamente 20 kilogramos. Está en un precio de $1,799 pesos. Y bueno, si te gustan mucho hacer reuniones en tu patio, en tu jardín. Pues este calentador te va a ser muy útil. Es un calentador de patio. Tiene su encendido y también tiene una pequeña mesita que se va a iluminar la luz. Tiene también ruedas, lo cual lo va a hacer muy fácilmente. Que tú lo puedas dirigir a donde tú quieras. Vean lo completo. Es muy alto. Y la verdad es que no ocupa como mucho espacio. Vean, por acá está la caja de instrucciones. Esa es la mesa. Ahorita se las enseño. Ahí está esa mesita. Se ve muy bonita. Que se le prende la luz para que ahí pongan sus bebidas. Se pongan a bailar. Y bueno, acá se las muestro mejor. Esa es la mesita acá. Y pueden poner algo chiquito como una bebida. Realmente no es una mesa grande. Pero bueno, sí te sirve para poner algo pequeñito. Que bueno, acá dice que si necesitas un tanque de gas. No lo tiene incluido. Y tiene un precio este calentador de $3,599 pesos. Por acá tenemos pues las típicas sombrillas. Que son tan necesarias en primavera o verano. Cuando tú tienes una mesita. Pero ya el calor está muy fuerte. La verdad es que sí sirve muy bien tener ese tipo de sombrillas. Hay en color beige, en color verde. En $3,499 pesos estas sombrillas. De 2.70 metros aproximadamente mide esta sombrilla. Dice que tiene varillas de fibra de vidrio. Y también se puede inclinar. Estas jarras deportivas vienen en combo. Son dos. Dice que le caben 1.9 litros. Ideales para todos aquellos que les gusta hacer deporte. Ir de picnic. Ir al bosque. Caminar. Y bueno, en general hacer ejercicio. Sea cual sea. Pues estas jarras te pueden servir. Porque puedes llevar una gran cantidad de agua. Tienen un bloqueo. Y también un botón para desbloquear fácilmente. Y también la salida de agua va a ser abundante. Así como también va a tener un lugar para que puedas poner un gancho y colgarlo. En $699 pesos. También tiene una parte antideslizante cuando tú tomas la botella. Y bueno, no podrían faltar las típicas albercas. Esta es la primera alberca que nos encontramos aquí en Sam's. Una alberca inflable para toda la familia. Acá hay niños, hay también adultos. Viene también con unas sillitas dentro de la alberca. Para que se puedan sentar. Vean, aquí les muestro cómo se ven estas sillas. Dice que son dos asientos inflables con respaldos. Está en un precio de $1,099 pesos. Por acá tenemos esta otra alberca que es mucho más grande. También pues necesita más agua. Acá se ve como esta persona adulta le llega a la mitad de la cintura. Y bueno, dice que es tres veces más resistente. También viene con una tela para proteger esta alberca. Y bueno, no se ensucie el agua y esté más limpia. En $3,799 pesos. Por acá tenemos este juego. No lo tenían afuera. Encontré la cajita. Pero bueno, no lo quería dejar pasar. Está precioso. Viene con su resbaladilla. Dos columpios y un arenero. Igual siento que es para niños pues chicos, primaria, baja, kinder en $8,499 pesos. Pero se ve padrísimo este juego y seguro se podrán divertir mucho. Este juego es el que vimos afuera. El azul con los columpios y la resbaladilla. Les muestro un poquito para que vean que es el mismo. No se ven muy bien, pero bueno, es el que ya les había enseñado. Por acá tenemos este trampolín para niños de 3 a 10 años que generalmente como les encanta brincar muchísimo cuando son chiquitos. En $3,199 pesos. Dice que incluye almohadilla de espuma en los marcos, que es un diseño modular que facilita el montaje por un adulto. Incluye herramientas especiales para instalar los resortes en un instante. Tiene un sistema sin rasgaduras de resorte que asegura horas de diversión y de calidad. Si te vas al bosque, si te vas de camping, bueno pues este catre es plegable. Se arma rápido y fácil y se despliega y listo para usar. Tiene múltiples posiciones de reclinado y también tiene unas patas giratorias. Tiene una estructura durable de acero que te va a durar pues mucho tiempo. Tiene un precio de $1,999 pesos. O también está esta silla mecedora portátil. ¿Qué tal? También se ve padrísima para cuando te vayas de campo, de picnic. Está cojinada para más comodidad. También tiene acá una parte para que tú puedas poner tus vasos. Dice que tiene una capacidad de 170 kilogramos. Y bueno, también la puedes doblar para llevarla a donde quieras. Está en un precio de $1,499 pesos. Y estos son algunos de los colores. Azul, rojo, gris. Y vean, así se ve ya un poquito doblada. Acá no la tenían pues abierta. Pero bueno, se las muestro para que se den una idea del tamaño que tienen. Vean, esta casita está hermosa. No podrían faltar las casitas en la primavera o en el verano que a todos los niños les encanta. Es de madera. Es de la marca Kiddy Craft que es especialista en este tipo de casitas, de muñecas, de casitas de juego. Vean, vamos a abrirla. Está alta, pero bueno, haré un intento por abrirla. Vean, aquí está abierta. Y me voy a meter un poquito hasta donde me dé mi celular. Se ve muy bonita ahí con sus pizarras y su reloj. No tiene cocinita. Realmente solamente es una casita, pero bueno, está muy bonita. Hay algunas casitas que he visto, me parece que en el Costco, que es así, traen su cocinita. Y también, bueno, son más grandes. Lo que me gusta mucho de este también es su timbre. Aunque no tiene audio porque no tenía pila. En $7,299 pesos. Acá está la caja para que se den una idea de la altura de los niños. También estoy viendo que tiene un buzón. Aquí en Samps no le pusieron el buzón. O bueno, ya se le cayó, no lo sé. Acá están las medidas. Dice que mide de alto 144 centímetros y que es de 3 a 10 años. Aunque un niño de 10 años siento que ya no cabría acá. Lo veo chiquita para un niño tan grande. Bueno, por acá tenemos estas bolsas que también son muy útiles para cuando uno se va a ir de picnic. Todo el día, pues esta bolsa te va a servir para mantener en refrigeración o fríos los alimentos, bebidas que lleves. Estos son los colores que hay. Azul, rojo, azul con puntos. Esta bolsa térmica dice que va a mantener fríos o congelados tus alimentos por muchísimo más tiempo. En $238 pesos. Este es otro juego infantil para el jardín que viene con su sombrilla, su mesita y cuatro sillitas para que los niños puedan tomar ahí una limonada, puedan jugar en $2,799 pesos. Esta es la cajita donde viene un juego ideal para verano, para primavera. Por acá tenemos este trampolín que lo vimos al entrar a Sam's. No sé si se acuerden, se los puse justo al inicio. Es un trampolín brincolín de doble red de seguridad para uso rudo. Ideal para niños a partir de 3 años. Y bueno, además de brincar seguramente se van a ejercitar. Dice que tiene protección contra los rayos UV, contra la lluvia y también que soporta un máximo de 100 kilogramos por usuario. Vean, aquí están las especificaciones del tamaño para que lo tomen en cuenta. Acá tenemos más sillas. Estas nos dan un ejemplo como que te pueden servir para cuando estás en la alberca. Y bueno, son sillas que dice que son aquí antigravedad extra grandes en $1,599 pesos. En color azul, en color blanco y en color pues como podríamos decirlo, como azul bajito. De náutica están estas sillas ideales para llevar a la playa. Las puedes doblar. Incluso tienen acá estos tirantes para que tú te lo cuelgues en la espalda y así puedas llevarlo fácilmente de un lado a otro. En la silla también tiene unas bolsitas para poner tu celular, los lentes, el agua. Sostiene un peso de hasta 136 kilogramos. En un precio de $899 pesos. De la marca Iglu tenemos estas hieleras. Este termo que tiene capacidad de 5 galones. Acá tiene pues este botoncito que tú vas a poder picar para que todas las personas tomen el agua que tenga adentro. Y va a mantener la frescura de tus bebidas para que lo lleves incluso a una fiesta, al bosque, a un picnic. Tiene también sus agarraderas para que sea fácilmente transportable y es de 5 galones. En un precio de $689 pesos. Por acá arriba igual de la misma marca Iglu tenemos estas hieleras en color azul que te dice que van a mantener frías por 3 días tus bebidas. También puedes poner latas y estar en un precio de $799 pesos. Por acá abajo tenemos otra hielera igual de la misma marca Iglu en color azul claro. Esta te va a almacenar el frío o más bien a mantener el frío hasta 4 días. Y bueno acá te dice que va a poder tener hasta 94 latas en $1,398 pesos. Lo bueno de este es que como tiene roditas pues fácilmente la puedes transportar de un lado a otro. Por acá tenemos otras sombrillas más para esta próxima primavera, verano. Así es como se verían pues ya abiertas. Hay azul con blanco, negra con blanco. Tiene también un sistema de inclinación manual y varillas de acero galvanizado. La tela es de lona y tiene un precio de $1,599 pesos. Acá tenemos esta sombrilla de playa náutica en colores arcoiris azul en $599 pesos. Macieleras de la marca Iglu. Esta la verdad creo que es de las más grandes que he visto. Había unas muy parecidas en Costco pero me parece que acá en Sam's esta es la más grande. Las bebidas te van a durar hasta por 7 días frías. Estas hialeras se me hacen muy buena opción también cuando uno va a la playa. Puedes llevar sus bebidas frías. Esta grande tiene un precio de $3,399 pesos. Por acá tenemos estas macetas. Están padrísimas en color azul. En $449 pesos. Y por acá vean lo que les tengo. Es la sombrilla de playa que hace ratito les enseñé en color arcoiris. Está abierta para que la puedan ver ustedes cómo se ve. Bueno, después de esta pequeña pausa que no había visto que estaba ahí esa sombrilla. Les muestro que también hay macetas acá abajo en color gris. Me bajo para que la podamos ver mejor. Estas son en color gris. En color beige son pues bastante grandes como para ponerlas en la entrada, en el jardín o dentro de la casa también pudiera ser. En $299 pesos. Por acá tenemos las mismas que habíamos visto de $449 pesos pero en diferentes tonos. Esta por ejemplo es beige. Que también se ve muy bonita la parte como platadita de arriba. Y esta azul clarito con la parte doradita hasta arriba. Hay dos azules. Entonces a mí me gusta más la azul fuerte. Pareciera como agua. Vean, esta partecita es la doradita que les digo que se ve muy bonita, muy elegante y muy diferente. Acá nos dan un ejemplo de las plantas que podríamos poner, como se vería ya con las plantas. Por acá tenemos este vagón que nos va a servir para transportar diferentes cosas en $1,999 pesos. Lo puedes llevar en el pasto y va a poder pues rodar muy bien. Tiene bolsitas para llevar también algunos accesorios que tú necesites llevar. A lo mejor pues se van a ir de picnic y no quieren llevar las cosas cargando en las manos porque van a llevar varias cosas. Bueno, pues acá les dan un ejemplo de todo lo que pueden meter y así ya no tengan que estar cargando la casa de campaña, los sleeping bag. Y bueno, esas son algunas de las ideas que nos dan de qué podríamos transportar. Más macetas, estas son color café, parecieran de madera, no son de madera, pero bueno, simulan mucho como una maceta de madera. Están muy bonitas, una planta muy grande acá podría ponerse en $399 pesos. Más macetas, estas son en color beige, pero bueno, yo creo que es un muy buen momento de ir planeando cómo queremos redecorar nuestro jardín, nuestro patio, nuestra terraza para esta próxima primavera. Vean, aquí nos dan un ejemplo de cómo se vería nuestra maceta ya con nuestras flores. Y me gusta cómo esta maceta tiene flores, pues aquí en las paredes. Ya las vieron, están muy bonitas estas macetas su decorado. Tienen un precio de $528 pesos. Un gran surtido de macetas aquí en Sam's. Vean, esta también me gustó mucho. Lo que me gusta de esta es su color y también estos robos en zigzag. Siento que es algo muy diferente. Dice maceta en tejido azul y realmente parece que están tejidas estas macetas. Le dan una vista muy bonita a nuestras plantas. Estas macetas que son muy grandes a veces ayuda a ponerlas al lado de la puerta y entonces le van a dar una vista muy bonita a nuestra entrada. Si quieres cambiar, poner algo nuevo en tu entrada, pues unas macetas grandes son una buena opción. En $499 pesos. También tienen estas bolsas de fertilizante universal de la marca Happy Flower. En $129 pesos. De la misma marca está esta bolsa de alimento para pasto para rejuvenecer tu pasto, para que crezca más verde y se vea más bonito. Tiene un precio de $185 pesos. Si tú estás buscando sembrar pasto en tu jardín, pues esta puede ser una buena opción. Es una bolsa de semillas, dice que es apta para cualquier clima, se adapta al sol o se adapta a la sombra. Entonces, pues puede ser una buena opción si donde tú lo pongas va a crecer porque a veces es difícil que el pasto crezca. A veces algunos requieren mucho sol, mucha sombra. En $195 pesos la bolsa. Y bueno, si te vas a llevar una de estas hermosas macetas de Sam's o tienes un huerto, pues aquí hay una tierra preparada especial para macetas y huertos que viene con todos los nutrientes necesarios en $169 pesos para que tus verduras, tus plantas, tus flores crezcan muy bien. También esta tierra para jardín que ayuda a que el pasto, pues, mejore tus plantas. Es como un tipo de vitaminas que le da esta tierra de jardín a tus plantas en $149 pesos. Empezamos con los muebles de jardín. Vean, este está precioso. Un silloncito muy cómodo con su cojín. Y vean, se ve bastante al colchonado. En color beige, que la verdad es que te va a combinar en cualquier momento. Y acá está la foto de la caja para que ustedes puedan ver cómo se vería ya puesto en el jardín. Tiene un precio de $10,499 pesos. Por acá tenemos esta casa de almacenamiento bastante grande y amplia. Ahorita les voy a abrir las puertas para que puedan darse cuenta del espacio que se tiene. Acá, bueno, tiene esta parte que también se le puede poner un candado para mayor protección de nuestras cosas. Entonces, uno entra y tiene esta ventanita lateral y este traga luz. Solamente tiene una ventanita de una de las paredes porque del otro lado ya no tiene la ventanita. Pero sí ayuda pues para que uno pueda tener luz, buscar lo que necesita. Y el espacio es bastante, bastante amplio. Estas sillas de jardín también están muy bonitas, son muy amplias. En $1,999 pesos cada silla. Por acá tenemos estas sillas un poco más pequeñas. También puedes recargar los brazos y está cada una en $899 pesos. Por acá arriba también te venden los cojines para que, pues, estés más cómodo en estas sillas. Hay color beige, en color verde, en color azul. Acá nos muestran en las fotos cómo se verían ya en las sillas. Y por acá abajo tenemos también estas bases que son muy útiles. Si es que tú tienes una sombrilla, pues, si necesitas estas bases para que no se te tambalee la sombrilla con el viento. Son necesarias porque aunque tengas la mesita, pues, generalmente la sombrilla en algún momento se gira y se cae. Estas bases tienen un precio de $1,099 pesos. Por acá también tenemos estos cojines para camastro, en color beige. Acá les muestro el ejemplo de cómo se vería ya puesto este cojín. Está en un precio de $1,099 pesos. Y por acá también tenemos estos hermosos tapetes de primavera. Este de flores me encantó, en $399 pesos. O uno más típico que dice Welcome. Estas mesitas también están muy bonitas, muy útiles. Te puedes llevar esta mesita por alguna de las sillas que vimos hace rato en color negro y una sombrilla. En $1,199 pesos. Por acá abajo está la caja. No se ve muy bien la foto. Pero bueno, realmente le caben como cuatro sillitas alrededor de esta mesita. Y es muy útil para poder comer, un cafecito, un postre y platicar. Estos focos también están muy buenos para ponerlos tal vez en el árbol o alrededor de tu mesa donde tú vayas a estar en el jardín. Son luces LED. Y acá está la foto de cómo se verían estos focos. Dice que son resistentes a la lluvia y necesitas una conexión para poder instalarlos. Tiene un precio de $1,099 pesos. Por acá también tenemos esta silla que está muy bonita. Ya viene con su cojín acolchonado para que pongas ahí tus vasos y un espacio para que puedas poner tal vez tus revistas, tu celular. Por acá tenemos este mini columpio que ya viene con esta parte de arriba para que ya no te dé el sol. Está muy bonita por los lados y también por arriba. A mí se me ocurre la verdad tal vez poner unas macetas y una enredadera para que vaya creciendo hacia los lados y hacia arriba. Creo que se vería muy bonito y muy elegante. ¿Ustedes qué opinan? Es $16,999 pesos. Por acá también tenemos este juego de mesita con dos sillones que giran ya con sus cojines. Vean cómo gira. Se ven la verdad bastante cómodos. Lo único es que si la mesita pues está chiquita simplemente es como para un cafecito, un vinito, algo muy chiquito. Pero están preciosos la verdad para que uno salga al jardín y se pueda relajar un buen rato. Esta mesa también ya es más grande con sus dos sillas. La silla me encantó que trae una flor. Acá sí ya puedes poner tal vez como unos platos más grandes. Solamente trae dos sillas y una mesa. Pero vean nada más qué hermosa está la silla con su flor. Por acá tenemos este conjunto que viene una mesa, dos sillones pequeños y un sillón grande. Ideal pues para cuatro personas. Es de madera lo cual yo creo que sería bueno que tuvieras una parte techada o en su defecto pues que pusieras una sombrilla grande para que pueda cubrir estos muebles y te duren más tiempo. Porque a veces la lluvia, el viento pues van dañando un poco la madera. Por acá puede ser un ejemplo de sombrilla que te cubra varios metros. También se puede inclinar y bueno, lo bueno de esta sombrilla es que ya viene su base que tiene el peso necesario para sostenerla. De este lado están también estos silloncitos con su mesita y este sillón más grande que le caben dos personas aproximadamente. Acá tenemos esta otra salita muy bonita para cuatro personas. Trae un sillón para dos personas y otros dos silloncitos individuales. Y su mesa de centro. Su mesa también la siento un poquito más grande para que puedan poner ahí un poquito más de botana, sus bebidas. Y abajo también tiene un espacio para almacenar alguna cosa que ustedes quieran. Una jarra, un florero, qué sé yo. Por acá también tenemos este tolo para que te puedas cubrir del sol, de la lluvia. Y bueno, nos dan como ejemplo que abajo puedes poner tu sala. Puedes poner también un comedor, lo que a ti te guste. Vean, por acá tenemos los focos que vimos hace ratito. No sé si se acuerden. Bueno, pues acá tuvieron esta idea de ponerlos alrededor de este tolo. Este es otro tipo como de tolo. Ya viene con esta telita que es como un mosquitero para cubrirnos de los mosquitos cuando es época de lluvia. Vean este, vean más claramente los focos, cómo están decorando. Y bueno, acá ya pusieron un comedor muchísimo más amplio. Con una mesa circular. Este comedor tiene un precio de $25,999 pesos. Y es para seis personas. También ahorita en Sam's tienen meses sin intereses. Por si les interesa alguno de estos artículos, pues los puedan comprar meses sin intereses. La serie de focos, como ya habíamos visto, tiene un precio de $1,099 pesos y necesitas conexión para instalarlos. Estos no son solares. Vean por arriba se ve el tolo que tiene esta parte para que pueda también, pues, pasar un poco el sol. Y el tolo tiene un precio de $15,999 pesos. Por acá tenemos esta lámpara con cuatro focos, son LED. La lámpara es vintage y bueno, lo proponen para que sea una lámpara de exterior. Tiene un precio de $1,699 pesos. Y por acá se las enseño cómo se ve fuera de la caja. Está igual en un tolo y bueno, la pusieron ya instalada para que se vea en la noche y tú puedas disfrutar de tus tardes nocturnas. Con esta lámpara, por acá este otro tolo también tiene esta tela que es mosquitera, véanla, en color negro. Un tolo de color café. Y acá también nos dan un ejemplo del tipo de comedor que podemos poner adentro. Este tolo tiene un precio de $29,999 pesos. Por acá tenemos este otro comedor, una mesa circular que tiene en el centro su orificio, por si quieres poner alguna de las sombrillas que ya te he mostrado con cuatro sillas. Estas sillas giran y vean qué bonitas se ven con su parte dorada, donde descansas los brazos. Preciosas. Y por acá tenemos estos dos sillones con su mesita. Y adentro de esta mesita tiene un compartimento. Ahorita se los enseño, se los voy a abrir para que vean el espacio que tiene. Vean, así es por adentro para que ustedes guarden lo que necesiten. Por acá tenemos la foto de cómo se vería en el jardín. Incluso nos dan la idea de poner unos cojines decorativos para poner nuestro propio estilo a esta hermosa salita. Tiene un precio de $4,499 pesos. Y también está este baúl para que tú puedas almacenar tus cosas de jardinería o lo que tú necesites que puedas poner en el patio, en el jardín y que sea resistente al agua, a la lluvia y al sol. Estas son sus medidas. Y tiene un precio de $3,599 pesos. Para todos los que les gusta hacer su carne asada los fines de semana, bueno, pues ahorita les voy a mostrar muchísimas opciones para diferentes presupuestos. Esta, por ejemplo, ya es una parrilla que tú tendrías que instalar. Y bueno, sí es el precio pues elevado, pero tomando en cuenta que la vas a tener ya instalada y no la vas a estar moviendo, pues vale la pena si tienes el espacio. Por acá tiene esta parte donde está el bote de basura, ya que picaste la cebolla, echaste ahí la basura. Un espacio bastante amplio para que tú puedas hacer tus carnes. Por acá va a estar instalado el tanque de gas. Vean, este es el espacio que se tiene. Ahí está el tubo de conexión. Y por acá vamos a abrir esta parte. Y bueno, parece ser que tiene también otra parte pues para que tú puedas cocinar una hornilla más. Por acá tenemos otro asador en $4,659 pesos. Tiene dos quemadores, es un asador de gas, vean el espacio que tiene. También tiene un indicador de temperatura en la tapa. Y es de doble capa para mantener la temperatura caliente de tus carnes. Esta parte estaba cerrada. Dice que también es un sistema de parrilla modular de hierro fundido esmaltado. Vean, por acá está la caja. Este otro asador que es recomendable hacerlo al aire libre. Vean, además está muy grande, muy bonito. Y es de $5,999 pesos. Le vamos a abrir acá para que puedan ver cómo es por el interior. Esta parte me gusta mucho porque por acá le van a poner su leña. Y es muy práctico para que no estén poniéndolo por abajo. Y siento que es súper práctico. Vean, por acá está esta cajita que nos va a decir las especificaciones. Dice que tiene un sartén extraíble que da experiencia de cocina premium. Que también se va a deslizar el cenicero para la liquidación más fácil de todos los restos. Y bueno, que es perfecto para cocinar al aire libre. ¿Qué tal? Pues se ve muy bien este asador. Esta es otra de las opciones que te ofrece SANS. Por acá tenemos este otro asador. También viene con su tapa. Tiene un precio de $4,399 pesos. Por abajo también puedes poner algunas cosas que necesites para cocinar en ese momento. No es como tal almacenaje. Pero digo, a lo mejor en algún momento dado si tienes que poner algo. También tiene su sección para poner los platos. Dice que tiene rejillas de hierro fundido. Que tiene una bandeja de carbón desmontable y ajustable. Que ventila el aire también. Y tiene una chimenea para obtener el calentamiento deseado. En $2,399 pesos tenemos este asador un poco más pequeño. Incluso yo podría pensar que pudiera ser transportable. Tal vez a un bosque, a un picnic. Dice que es fácil de descargar el cenicero. Que tiene un medidor de temperatura para una mejor cocción. Y los reguladores de aire son ajustables para controlar el calor. Y estas son las medidas. Es una parrilla de carbón con acabado en porcelana. Se los vuelvo a mostrar. Acá está la tapa. Y esta es la parte donde se regula el aire. Acá en Sam's también te venden estos tanques de gas para tus parrillas. Entonces bueno, pues ya tienen todo para que te lo puedas llevar. En $1,398 pesos estos tanques de gas. Estos juguetes ya los había yo mostrado. Pero bueno, como estamos haciendo el especial de primavera, de verano. Hay cosas de playa, hay cosas de piscina. Pues quería enseñarles a los que no han visto estos juguetes tan padrísimos para la alberca. Tienen sus muñequitas que van a flotar. También los pueden usar pues en la bañera en $699 pesos. Veanlos nada más, están preciosos. Estamos terminando nuestro recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo. Y si están pensando en renovar su jardín, su patio, su terraza. Pues les sirvan algunos de estos artículos que venden aquí en Sam's. O incluso si están pensando pues en su próximo viaje para la playa. Sus vacaciones, pues se encuentren cosas muy padrísimas aquí en Sam's. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compártanlo con los amigos. Denle like y comentenme qué les gustó del video. Nos vemos pronto.